Ana Bacarela regresa a Venezuela La periodista venezolana, locutora y narradora de noticias Ana Bacarela publicó en la red social Instagram un mensaje en el que habla de su regreso al país y de cómo le ha cambiado la vida en los últimos meses tres de los cuales estuvo hospitalizada en la ciudad de Nueva York Aseveró en su escrito que abrazar a sus hijas producto de su matrimonio con Román Lusinski es de los regalos más grandes que le ha dado la vida, definiéndolas como un sol radiante por partida doble Restos de Prince fueron incinerados en una ceremonia privada El cuerpo del icono del pop Prince fue cremado en una ceremonia privada mientras se prepara un acto público en su honor, dijo la portavoz del artista Ana Misham Los restos del Prince han sido incinerados y su destino final permanecerá siendo reservado, precisó Misham La portavoz dijo además que en los próximos días se estará anunciando una fecha para una celebración musical en homenaje al artista desaparecido ¡Adiós! M infligación M超ias Tan 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 ¡Gracias!